Bueno, hola gente de rock, somos de Viera Titar, el 23 estaremos en el Constaner Rock, le voy a presentar a la banda, Juan Carranza en la batería, Fernando Felipe Nano en bajo, el chino en la cina, la voz, y yo el Freddy Guadalupe en guitarras. Bueno, felices porque podemos estar con esta formación, el día 23, con varias bandas de amigas, y en realidad contentos porque de algún modo es que esto de hacer música nos une y podemos pulir algunas cosas. Esperemos que se siga haciendo y podamos pasar bien entre todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. Que sea una fiesta, que sea una fiesta, que sea una fiesta para todos. ¡Suscríbete al canal!